Cuando estábamos viendo la rutina de Manonini y Benny Boon, quiere hacer el avioncito. ¿El pajarito? No, el avioncito. ¿Cuál es el avioncito? Es que te agarra con la pierna. Venga, ven. Ah, sí. El pajarito. ¿Cuál es? Colócate en la posición. ¡Acanijo! A ver, ahí voy. ¿En el modo? En la posición. Que si vas a tener... ¡Ay, Yuli! ¡Ay, Yuli! ¡Ey! ¡Ándale! ¡Ay, Yuli, ya no eres una niña! ¡Calma! ¿Qué? ¡Acanijo! Así es cierto. Así, espera. Ahora, aprieta. Aprieta, espérate. Aprieta. Aprieta, Yuli. Ahí está. Aprieta, ¿eh? Porque te vas a... Una, dos, tres. ¡El pajarito! ¡El pajarito! ¡No! ¡El pajarito! ¡No! ¡Bravo, Yuli! Ahora, el pajarito. ¡El pajarito! Estoy barriendo el piso. ¡Acanijo! 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 ¡Esto! ¡Reina! ¡Acanijo! ¡Les aprendimos algo! ¡Algo nuevo! ¡Se aprende! ¡Eso fue los maestros! ¡Eso sí! ¡Eso qué fue, Norteño! ¡Un 10 para el pajarito! ¡El pajarito del compañero por el agua! ¿Cuál es la calificación para Manonín y Benny Bo? ¡Obviamente!